Diez minutos. Con permiso de la mesa directiva, estimadas senadores, senadores, pueblo de México, a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de ampliación de supuestos para la procedencia penal en contra del presidente de la República. Con el dictamen que se pone a consideración de esta honorable Asamblea, se aprueba con modificaciones la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal con el objetivo de ampliar el catálogo de supuestos para que el presidente de la República pueda ser juzgado penalmente ante la Cámara de Senadores. En este sentido, se agregan como causales de procedencia los delitos electorales, los hechos de corrupción o cualquiera de los delitos señalados en el párrafo segundo del artículo 19 constitucional. Esto se garantiza que el primer mandatario no quede exento de responder por los grandes males nacionales que erosionan al Estado de derecho. Asimismo, se armoniza normativamente el artículo 108 de nuestra Carta Magna con las recientes reformas constitucionales en materia de delitos graves. Las comisiones dictaminadoras aprobamos en el sentido el dictamen positivo, pues coincidimos plenamente con el presidente de la República en cuanto a que la inmunidad presidencial es un privilegio que se ha convertido en una verdadera excepción jurídica al principio de igualdad ante la ley, constituyéndose en un elemento de injusticia del que se ha abusado a lo largo de los años, de tal forma que se ha permitido que la alta dignidad de la representación pública a la que el ilustre conde de Mirebú se refirió como en un sacerdocio político inviolable se desvirtúe y degrade en un manto de impunidad para el amparo de aquellos que traicionan la confianza del pueblo mediante la Comisión de Actividades Delictivas. Por estas razones, invito respetuosamente a los presentes a aprobar el dictamen que se somete a su consideración, toda vez que indudablemente representa un notario avance en el combate a la impunidad de las élites políticas que por décadas han burlado la justicia a costa de la sociedad mexicana, que en su conjunto es la verdadera ofendida de cualquier acto delictivo cometido por un servidor público. Agradezco a los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos II su participación, su voluntad y su disposición. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.